Hicimos un partido barro que... Messi fue decisivo en el último partido del PSG, pero ¿qué sorpresa se llevó el argentino el día después del partido? Que no es el primero que hacemos de esa manera, pero... ¿Qué se ha dicho desde Francia? ¿Cuál ha sido el último palo al argentino? Pero a nosotros no es algo que nos sorprenda, porque nosotros... Bueno chicos, como decimos, en el último partido del PSG, Messi volvía a ser decisivo en el último gol que dio la victoria al PSG. Sin embargo, a pesar de este nuevo logro que se suma a todos los que ha hecho en el terreno de juego durante toda la temporada, la prensa francesa ha sido crítica con el jugador argentino en varias ocasiones. Desde su llegada al PSG en 2021, Messi ha sido objeto de intensa atención mediática en Francia, con muchos periodistas cuestionando su capacidad para adaptarse a la liga francesa y su compromiso con el equipo. Analistas en Francia señalan que aunque Messi es un jugador excepcional, su estilo de juego puede no ser adecuado para el fútbol francés. Además, su llegada al PSG generó una gran expectación, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si el equipo está construyéndose alrededor de un solo jugador, en lugar de enfocarse en el equipo en conjunto. Por otra parte, también se ha cuestionado el compromiso de Messi con el PSG. A pesar de haber firmado un contrato por dos años, algunos periodistas han señalado que su desempeño en el campo no ha sido tan impresionante como se esperaba, lo que ha llevado a especulaciones sobre su estadía en el club. Si será breve o no, recordemos, acaba contrato el 30 de junio, en cualquier caso. Lo cierto es que la prensa francesa sigue siendo crítica con Messi y su desempeño en el PSG será analizado con lupa en los próximos meses. Ante el Brest en Nick 1, Messi tuvo dos chances claras de ampliar sus estadísticas y llegar a los 800 goles en su carrera deportiva. No lo logró, pero sí que alimentó sus números de asistencias y alcanzó otro registro brutal, 300 pases de gol. Pero a pesar de esto, parte de la prensa francesa fue sumamente crítica con el capitán de nuevo. Ojo a lo que publicó Le Parisien. Dice así, una actuación que fue vergonzosa durante mucho tiempo, que ya no corre mucho, ya lo sabíamos, pero verlo maltratado físicamente tanto durante simples impactos es más sorprendente. Pero no se quedó ahí el medio de París y dijo durante mucho tiempo nos preguntamos si se le había colado un intruso en la túnica. Lo mejor fue que dio un pase decisivo al final del partido, que realzó un juego mediocre. Así acabó diciendo el diario francés, que le puso una nota de 4. Donde sí que le dieron un aprobado a Messi fue en el diario L'Equipe, donde le pusieron un 6. Y fue esta la valoración, tocó muchas pelotas, bajando raso para llegar lanzado a su área favorita. Pero ante la densidad del Brest, también le faltó inspiración. Un tiro demasiado cruzado a los 55 minutos. Otro bien colocado que buscará Bizzot a los 65. Una tarde normal, salvada por su último pase a Mbappé a los 90. Así lo dijo el diario L'Equipe.